Copia y completa y pone décimas, décimas, centésimas, milésimas y diezmilésimas. Y aquí pone, lo voy a hacer con otros números, da igual, vamos a ver, y aquí pone que cuatro unidades son cuarenta décimas. ¿Vale? Si cuatro unidades son cuarenta décimas, cero coma seis son seis décimas. ¿Y uno coma tres? Trece. Lo que hago realmente es correr la coma una vez a la derecha, ¿lo veis o no? Centésimas, añado un cero. Cuatrocientas centésimas, sesenta centésimas, ciento treinta centésimas. Una unidad son cien centésimas y tres décimas son diez centésimas. Así que en total son ciento treinta. ¿Cómo? Sí, milésimas. Cuatro unidades son cuatro mil. Mil trescientas milésimas. Una unidad son mil milésimas y tres décimas son trescientas milésimas. Y diez milésimas es otro más. Cuarenta mil, seis mil y trece mil. ¿Vale? Venga, ahora la raíz. Cuatro.